Quien mantiene relaciones sexuales con sus manos encontrará que sus manos quedarán embarazadas en la otra vida y que le reclamarán sus derechos esto es lo que dijo un telepredicador turco en una televisión del país. Así lo ha informado el diario Riyad Daly News. Ciadán hizo esta afirmación el pasado domingo en la cadena de televisión 2000 Televisión en respuesta a la consulta que le planteó en antena un espectador, que le comentó que se masturbaba pese a estar casado. Un adiz, hecho atribuido al profeta Mahoma, establece que quien tiene relaciones sexuales con su mano se encontrará que sus manos se quedarán embarazadas en la otra vida y que todas le reclamarán sus derechos, dijo el telepredicador, que instó al espectador onanista a resistirse a Satán. El predicador, que tiene 12.600 seguidores en Twitter, aseguró que la masturbación es considerada haram, pecado, por el Islam.